¿Qué es un diario inventado? Es un diario inventado, pretende ser una especie de novela, o una novela encerrada en la forma de un diario. La narradora, que es la primera persona que escribe el diario, es un compuesto, claro, en cierta forma tiene algo de mí, pero es una invención. ¿Cuántas son esas mejoras después de hacer aquel diario? ¡Verdad! Gracias.